Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo receta de torta de naranja súper económica y riquísima. Vamos a necesitar dos naranjas. Les cuento algo, no sirvo para hacer malabares seguro. Bueno, necesitamos entonces el jugo de dos naranjas. Vamos a exprimir dos naranjas, las estoy ablandando un poco y ahora empiezo a exprimirlas. Van a ser más o menos 110 centímetros cúbicos de jugo de naranja. Dos huevos. Vamos a batirlo junto con 120 gramos de azúcar. Fíjense qué simple esta receta porque no lleva ni leche, ni aceite, ni nada, nada raro. Solamente lo que lleva es jugo de naranja y ahora si tienen y les gusta mucho el sabor, vamos a rallar la cáscara de una naranja o la cáscara de un limón. Acuérdense siempre de rallar la parte de afuera porque la parte blanquita es ya más amarga, así que siempre rallen la parte de afuera de los cítricos. Y ahora vamos a ir agregándole, así como ven, 240 gramos de harina 4 ceros, más una cucharada sopera colmada de polvo para hornear o 240 gramos de harina leudante. Y vamos a seguir batiendo así como viene, con un batidor de alambre como batimos todo lo demás. Batimos, batimos y lo llevamos a un molde. Un molde, si es un molde de metal, tienen que enmantecarlo y enharinarlo. Llevamos a horno mínimo 120-140 grados, más o menos 45 minutos o hasta que puedan pinchar con un palillo o con la punta de un cuchillo y salga limpito. Y ahora sí esperamos que se enfríe un poquito, desmoldamos y espolvoremos con azúcar impalpable por arriba. Acuérdense de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, porque me ayudan muchísimo y además es gratis. Espero que se animen a hacer esta receta y compártanla entre sus amigos, porque me ayudan a seguir subiendo más contenido. Y ahora les mando un abrazo enorme, cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chau chau.